Con Ricardo Gareca, la selección peruana, porque volvió a las fuentes, al pase, al juego, a la libertad. ¿Qué tal mi gente de Distenigmas? Y comenzamos con las noticias. El entrenador de la selección peruana, Juan Máximo Reynoso, comenzó su era perdiendo ante México el amistoso de septiembre fecha FIFA. Muchos periodistas se dieron cuenta del estilo de juego muy diferente a lo que hacía Ricardo Gareca. Entre ellos, el reconocido periodista Erick Osores, que dijo esto sobre el primer partido de la era Juan Máximo Reynoso. Para defender y para atacar. Este equipo está más atado. Con Ricardo Gareca, la selección peruana, el hincha peruano, se identificó mucho porque volvió a las fuentes. Al pase, al juego, a la libertad, a la creatividad del jugador. Y entonces, ¿eso va a pasar ahora? ¿El jugador tendrá ahora la libertad de hacer eso? ¿O es que con el nuevo proceso de Reynoso va a haber tanto énfasis en la agresividad que las jugadas de ataque de Perú tendrán que ver con movimientos más que con la inventiva del futbolista? Yo acá arriba ayer lo vi medio incómodo, me pareció. ¿No? Más volviendo, no asociándose tanto. Cuando abandonó la banda derecha, se metió al medio y Tapia fue un poquito a la derecha, Perú comenzó a tener más de asociación. Entonces, ¿qué tan importante es esa identidad versus lo que vamos a ver ahora? Más ley pesa. Es que la gente se había acostumbrado con Ricardo Gareca, con su equipo, a esto de asociarse bien. ¿No? Que el equipo sí, pueda ganar, pueda perder, pero siempre con esa identidad de fútbol peruano. Y que ahora, no sé si va a aparecer otra vez. No sé si lo van a disfrutar los jugadores, porque creo también que parte de la fortaleza del equipo que dirigía Gareca era el disfrute de los jugadores. No digo que ahora no se van a someter a la disciplina, es parte de, hay que hacerlo. Pero creo que la inspiración del jugador peruano, tampoco hay que llevarla a un punto en donde en donde le cortes al jugador la capacidad de crear o salirse del cuadro. No digo que vaya a pasar, pero no me gustaría un escenario así. Ayer la gente creo que eso lo desaprobó, ayer la gente no le gustó eso. Porque el equipo no generó ocasiones de gol, no tuvo tal vez pasajes de fútbol asociado que uno estaba un poco acostumbrado a ver. Por otro lado, la selección peruana ya está en Washington DC para enfrentar al equipo de El Salvador el día martes a partir de las 7 y media de la noche. El equipo peruano hizo trabajos de recuperación en Los Ángeles y en la tarde viajó a Washington. Este será el último encuentro que tendrá la selección peruana por fecha FIFA de septiembre.